Música Música Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Música Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Oígame, Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sacame ese gallo que está picando en el gallinero Mi gallo, mi gallo, en la batalla de gallos quedó primero Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero Quí, 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 cantaba el gallo, en un barrio callejero Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero Ese cajito maletoso, ese cajito magadero Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero Óyeme, Faisal, sácame ese gallo de aquí, por favor yo te lo ruego Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero Que no la quiero, 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 no la quiero Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero Todos preguntan por qué paisan lleva una estrella en el cuello Paisan, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sácame ese gallinero Paisan, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sácame ese gallinero Paisan, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Paisan, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Que no se guste con la gallina Que no se guste el gallo con la gallina Que no se guste con la gallina